Entre risas, cantos y momentos compartidos, los adultos mayores del hogar El Peregrino vivieron un día lleno de emociones y cariño, el pasado sábado 24 de agosto, quienes estuvieron rodeados por la energía de los más jóvenes. Esta jornada se convirtió en un puente de amor entre generaciones, dejando una huella profunda en todos los participantes. La actividad reunió a niños, jóvenes y personas de la tercera edad en un evento lleno de calidez humana, donde cada gesto, sonrisa y palabra contribuyó a fortalecer los lazos que unen a la comunidad. Durante la jornada, los más jóvenes se dedicaron a pintar un mural en las paredes del hogar, transformando el espacio en una obra de arte vibrante, que ahora da vida y alegría al lugar. Este mural no solo embellece el entorno, sino que también simboliza la esperanza y el espíritu comunitario que caracteriza a esta iniciativa. La actividad fue realizada por Ecodicel Colombia en colaboración con la Fundación Nacional Batuta. El objetivo principal es compartir o darles espacio a los niños en sus tiempos libres para que compartan, además de que socialicen y compartan con niños, también para que aprendan más sobre nuestra cultura, nuestra música y música europea también, donde nos reunimos el equipo de los colaboradores de Batuta y los de Ecodicel y nos reunimos para plasmar, quizás resaltar esa biodiversidad que tiene nuestro municipio. Mientras los pequeños artistas expresaban su creatividad, los adultos mayores disfrutaron de un momento especial. La actividad incluyó secciones de canto, juegos de adivinanzas y narraciones de cuentos y un almuerzo realizado por los voluntariados, lo que permitió que todos los asistentes compartieran risas y recuerdos inolvidables. Este encuentro intergeneracional no solo fortaleció los lazos comunitarios, sino que también destacó la importancia de la colaboración entre diferentes generaciones para construir un entorno más humano y solidario. El impacto es muy amplio, realmente lo que hacemos es, desde la formación musical, los y las participantes desarrollan esas habilidades sociales de liderazgo, de compañerismo, el trabajo colaborativo. Pero cuando hacemos estas actividades sociales, como es el voluntariado, es un espacio intergeneracional donde hay adultos, hay jóvenes, hay niños y están sirviendo al otro. Ven la oportunidad, se resignifica lo que es el servicio al otro o a la otra, es colocar lo que ellos han aprendido en función de transformar las comunidades. Estamos desarrollando unas actividades que acompañan a estas personas, a adultos mayores y les estamos brindando no solamente unas lecturas, no solamente el hecho de estar con ellos, sino brindándoles la oportunidad de que se puedan expresar. Entonces ellos están cantando, cantan con nosotros, tocan con nosotros, nos dicen poemas, nos han dicho mucha literatura y hemos estado en una jornada muy bonita con la implementación de esta bonita campaña. Con este tipo de iniciativas, Ecodícel Colombia y Batuta reafirman su compromiso con el bienestar social y el desarrollo cultural de la comunidad, creando espacios donde el arte y la convivencia se convierten en herramientas para un cambio positivo.